Buenos días, qué alegría encontrarnos en este domingo, domingo de la Sagrada Familia. Este domingo que tenemos después de haber vivido, celebrado el nacimiento del Hijo de Dios, pues hoy la Iglesia nos invita para que miremos a la familia de Jesús, José y María. Por eso se nos invita en este ciclo B, así se llama en la liturgia, para que tomemos el Evangelio según San Lucas, capítulo segundo, versículos 22 al 40. Tomen sus Biblias, vamos a hacer el primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre, llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las normas de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre del niño, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer entrada ya en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperan la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad, Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría este domingo, este domingo en este tiempo de Navidad, domingo que meditamos la vida de la familia con la gran familia de Nazaret. Miremos el texto otra vez. Volvamos a tomar Lucas 2, versículos del 22 al 40. Como siempre, una primera lectura bien hecha, otra segunda lectura profundizando cada versículo, todos los detalles, qué personajes aparecen allí, a dónde llevan al principio a Jesús, dónde estaba dicho que había que hacer en esto de la presentación del templo, cómo era el procedimiento, y también quiénes aparecen ahí para hablar del niño, qué profecías hacen del niño, al niño y a la madre, qué pasa en este gran contexto de la presentación. Todos estos detalles son importantísimos. Y también, qué nos dicen después de la presentación, qué pasa con el niño y con su familia, dónde van a vivir y cómo empieza a vivir Jesús esta vida de familia. Miremos todos los elementos, los ojos se posan en las letras, la voz nos ayuda a que se proclame el texto, pero el corazón reposa en el sentido y en la enseñanza que nos da esta palabra, este domingo para ustedes y para mí. Segundo momento, meditación. Qué bonito es y qué alegría es meditar en la familia de Jesús. Para ustedes, para mí, para todos los que hemos escuchado hablar de Jesús, que creemos en Él, que lo seguimos, pues la familia de Jesús, José y María siempre será un referente de vida, de paz, de esfuerzo, de trabajo cotidiano, de una responsabilidad, de un don que se da a José y a María que han sido fieles a Dios en la crianza, de nada más ni nada menos que del Hijo de Dios. Y como ellos tres, a imagen de la Trinidad perfecta, pues logran formar un núcleo que es bendición para todo el género humano, para su vida y para la mía también. Allí donde se constituye el nacimiento, el desarrollo y después toda esta vida de Jesús que es salvación para todos. Entonces, qué bueno hoy mirarla a la luz de esta palabra que se nos presenta. Este texto, hemos celebrado a Jesús que nace y ahora Lucas nos lo coloca en el ambiente de la presentación en el templo. Imagínense ustedes, Jesús entra al templo. Jesús es más que el templo, es Dios mismo en persona. Antes Dios habitaba en la tienda del encuentro, en el Arca Sagrada, después el Templo de Jerusalén que tuvo varias destrucciones y reformas. Pero ahora es Dios en persona que está y entra en el templo. Lugar consagrado de la presencia de Dios, pues cuanto nomás físicamente Dios ahí, el niño allí para presentarlo porque era el primogénito. Y la ley de Moisés decía que después del tiempo de la purificación tendrían que presentar al niño y haciendo un sacrificio, todo varón primogénito será consagrado al Señor. El primogénito, primero de los hijos, varón, presentado al templo y se ofrecía a un par de tórtolas o de pichones de paloma. Todo el rito antiguo que se había mandado. Y van José y María, fieles hebreos, israelitas, Jesús también, a presentarlo y a ofrecerlo en el templo. Y el contexto es, aparece un hombre. Y en este hombre, también como los otros elementos, cuando nació Jesús, pues vinieron los pastores, tuvieron la revelación. Este hombre ya tenía un proceso de vida y tenía un anhelo y una esperanza de poder ver al Salvador y al Redentor. Y Dios lo había guiado y lo había conducido. Y por eso aparece aquí Simeón, como el hombre justo, que esperaba ver al Mencías y era conducido por el Espíritu. El Espíritu lo llevó al templo. Y este hombre vio premiado esta espera y este consuelo en Dios. Y da una de las oraciones más lindas también que hay aquí en las Sagradas Escrituras, es como Simeón, conducido por el Espíritu, llega al templo y ve al niño y dice, ahora Señor, puedes dejar a tu servidor irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador que preparaste para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Da una oración cargada con frases que están en Isaías, inclusive el profeta, y este hombre reconoce que es el prometido. La luz de las naciones. Gloria de Israel. Nace en Israel, pero es luz para todas las naciones. Seguimos en esta tónica de la luz que escuchábamos también con Juan en el Evangelio del comienzo, del prólogo, donde dice, y la luz vino a los hombres y habitó y acampó entre los hombres. Para todas las generaciones, para todas las naciones, nos lo dice hoy Simeón. Y vino a habitar en una familia. Aparecen José y María hoy con el niño, con la tradición como familia, presentando al niño, consagrándolo totalmente a Dios. Ese es Dios, pero como fieles cumplidores lo presentan en el templo. Y él que es más que el templo, pues santifica con su presencia aquí en el lugar. Entonces miremos hoy esta alegría. Simeón, el justo Simeón, esperó en Dios y vio la gloria de Dios. Vio al niño. Tuvo la alegría y tuvo la profecía de mostrar cómo se cumplía aquello. Y aparece una mujer, otra de esas fieles, que siempre estuvo casada siete años, desde muy joven quedó viuda y se consagró al templo con ayunos y oraciones día y noche, esperando la llegada del Señor, consagrada al templo. Y también hablaba a los demás de lo que sería de aquel niño. Entonces Simeón y Ana parecen hombre y mujer, como aquellos que muestran que se ha cumplido los pactos y la promesa para Israel. De hecho, nos devolvemos un poco y Simeón aquí tiene una palabra que es muy fuerte para Nuestra Señora, para la madre de Jesús. Y empieza a decirle cómo este niño va a ser causa de caída y que uno se levante y otros caigan en Israel. Y a ella una espada le traspasaría el corazón. Es un texto de estos que nos muestra la grandeza de María, pero a la vez el ofrecimiento que se volvió la vida de María por lo que significaba la Navidad, la alegría, Jesús que nace, pero Jesús nace para la cruz. Y Jesús es causa de contradicción, muchos no creerían en Él, otros lo seguirían y reconocerían verdaderamente como lo hizo Simeón y Ana. Tenían el Espíritu de Dios y lo podían reconocer. Entonces hoy la gran familia de Nazaret en el contexto de la presentación. Y terminada la presentación, pues ellos vuelven a Nazaret a Nazaret y el niño iba creciendo en fortaleza, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Contexto de Nazaret, formación Sagrada Familia, trabajo de San José, trabajo de Nuestra Señora y el niño creciendo delante de Dios. Qué alegría poder meditar este texto de Jesús pequeño, de dos llenos del Espíritu, hombre y mujer, consagrados a Dios que esperaban las promesas de Dios y vieron que Dios cumple las promesas. Y nos hablan hoy del niño y es un niño que se cría en la familia más perfecta que ha sido modelo de las familias. Yo sé que ustedes y yo, pues, hemos vivido una familia, venimos de una familia. Qué bueno que podamos ver la grandeza de esta estructura natural, primera, importantísima en la vida. ¿Que hay dificultades? Claro que sí. Que hay momentos de alegría, claro. Que es el punto de apoyo central, súper importante. Que hoy hay distintas conformaciones de familia porque hay una madre que ha estado sola con su hijo y lo ha sacado adelante, o hasta un padre que ha quedado solo con sus hijos, o hasta unos tíos que han criado a sus sobrinos y se han formado núcleos distintos. Pero que a la base hay toda una unión y una fuerza donde Dios ha puesto la Trinidad que es familia a un hombre y una mujer que acompañan la vida de unos que vienen a la vida o de unos abuelos, inclusive hoy, que están criando sus nietos. Hoy hay una especial enseñanza para esta vida familiar que hemos vivido en la pandemia. Si hay algo que tendríamos que valorar este año es que hemos retornado a la familia. Alguien dirá, pues han sido momentos muy difíciles, de zozobra, de incertidumbre, ha habido conflictos porque antes no estábamos tanto tiempo juntos. Pero qué bueno que en esta fiesta de la Sagrada Familia ahora valoremos lo que hemos aprendido este año. Y esa es la meditación que también les propongo. Jesús quiso tener una familia. Dios ha formado la familia. Por eso en la primera lectura aparecen Abraham y Sara Isaac. Isaac, que también cargará la leña para subir al sacrificio, no será sacrificado. Jesús cargará la cruz para llegar también al monte, a morir allí, en Golgota, y también en el contexto de la crianza que tuvo con María y José. Algunas de las situaciones parecidas que nos presentan hoy las lecturas. Pero miremos, miremos hoy este año. Este año que ha sido de encuentro familiar. Nos hemos sentado a la mesa, nos hemos mirado los ojos, hemos tenido que pasar más tiempo juntos. Porque antes, por el corre-corre de la vida, las tantas situaciones, este año por las cuarentenas obligadas, pues nos ha invitado a entrar y mirar. Seguro que se han vivido momentos difíciles de las situaciones que pasan. Pero ahora, después del tiempo, ¿por qué no miramos tantos aprendizajes? Valorar la familia. Allí es donde se debería encontrar todo el apoyo. Allí es donde todos nos ayudamos unos a otros, los padres a los hijos, los hijos a los padres, en el respeto, en el aprendizaje, en los límites, en las normas, en el compartir, en las alegrías, en las luchas, y hasta en las discusiones de hermanos que a veces se presentan cómo nos vamos forjando y formando en esta vida de Dios. Ha sido el año de aprendizaje de la familia. Este año, seguimos mirando a la familia de José, de María y de Jesús, el niño, que es presentado hoy como el que viene a hacer luz para todos los pueblos, alumbrar a todas las naciones. Cuidámosle a Dios hoy, que ilumine todas las familias, que comprendamos la grandeza de la familia, comprendamos la importancia de la figura paterna, materna, de los hijos, del respeto, de las lecciones, del aprendizaje, de la autoridad en el buen sentido de la palabra, no autoritarismo del grito, sino la autoridad ganada con el ejemplo de la vida, los hijos que respetan a sus padres, los hijos que aprenden las lecciones cotidianas del trabajo, del esfuerzo, del valorar el día a día. O la madre que está sola con el hijo, que se esfuerce, que lucha por él, el hijo que la respeta, y después con los años la cuida y la protege, y la ayuda también en las distintas etapas de la vida, o como dicen las lecturas también en Eclesiástico, del otro año, del ciclo A, también de cómo los hijos respetan a sus padres ya mayores, y ven en ellos pues toda una sabiduría y toda una gracia que los ha acompañado en el camino de la vida. Y en este año, en este año particular, volvamos a la familia, valoremos la familia, se nos sigue, se nos abre este nuevo año, cuánto valoramos los padres, cuánto los hijos obedecen a los padres, es cuánto los padres comparten tiempo de calidad con sus hijos, están ahí dando testimonio de vida, ejemplo, poniendo límites y órdenes, como hay que ponerlos con autoridad sana, cómo compartimos, cómo sacamos espacios, quitemos un poquito las excusas que hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer una familia fuerte, para vivir, para ayudarnos, para salir adelante. Hoy hay uno que es luz de las familias, luz de las gentes, Jesús, que tuvo ejemplo en San José, y que tuvo ejemplo en la Santísima Virgen María, que creció en la cotidianidad, se formó, nos dice al final del texto, cómo iba creciendo en gracia, en sabiduría delante de Dios, con un ejemplo de un hombre justo y santo, San José, con la gracia de la más perfecta mujer, y con la obediencia de Dios, dando ejemplo de la fidelidad y respeto a unos padres, y del día a día de la santidad de vida que se gesta, en este núcleo que Dios ha querido como bendición para todos. Hagamos oración. Gracias, Señor, en este domingo, por esta fiesta de la Sagrada Familia. Gracias por este don de este núcleo familiar. Te presentamos a todas las familias del mundo, a nuestras familias. Te damos gracias por los padres, por los hijos, por los hermanos, por aquellos que se han hecho familia, inclusive, sin ser de la misma sangre. Esos lazos que van más allá de la sangre. Por aquellos que han comprendido que la familia primera nos lleva a formar núcleos de familiaridad con todos los hijos de Dios, porque somos hijos de un mismo padre. Te amamos, Señor, te damos gracias, porque en esta familia de Jesús, José y María nos das todos los elementos de ejemplo, de gracia y de bendición para todas las generaciones. Ellos son modelo para que podamos crecer, apoyarnos en el amor, en la entrega cotidiana, en el trabajo, en el servicio. Que hoy puedas entrar a las familias que sufren, que están divididas, que han perdido seres queridos este año por el COVID y otras enfermedades. Tú eres nuestra fuerza, Señor. Tú eres, Señor Jesús, como lo dice la oración de Simeón, la luz, la luz que ilumina a todas las naciones y todos los pueblos, la luz de todas las familias. Entra, Señor, a los corazones de los padres que están tristes, de las madres que están tristes, o de los hijos que están solos. Entra, Señor, a mirar donde aquellos que se encuentran solos, sin ánimo, con dificultades, o son incomprendidos. Entra también en cada una de las familias, Señor. Inclusive en aquellos que no te conocen, no te honran. Te pedimos que ellos te puedan conocer y amar y comprender que si tú estás al centro de la familia, hay una fuerza para vivir, para enfrentar y para tener un horizonte de vida en ti. Gracias, Señor, por el don de Jesús, José y María, que sean la salvación del alma mía, del alma nuestra, del alma de todas las familias. Te pedimos, San José, Santísima Virgen María, que clamen a Dios por todas estas familias, para que ustedes que han sabido criar y acompañar este crecimiento del niño Dios, pues iluminen el corazón de tantos padres y madres que están angustiados y se debaten en muchas circunstancias de la vida. Te pedimos también familia de Nazaret, José y María y Jesús, que acompañes a aquellos que han perdido seres queridos en este año. Cuarto momento, la acción. Hagamos un gesto de valorar la familia. Hagamos una, como un recuerdo de este año donde hemos tenido momentos familiares que se habían perdido en otros contextos, inclusive en esta familia, en esta Navidad que ha sido distinta como nos hemos encontrado en la familia. Saquemos de ahí enseñanzas, son propias. ¿Cómo podemos seguir ayudándonos padres, hijos, hijos a padres, a tíos, a primos, a familiares, los que consideramos nuestra familia y nuestro núcleo esencial? ¿Cómo nos ayudamos? Hagamos una oración por todas las familias. Señor los bendiga, los llene de su paz en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!